El Barrio 9 de abril se llenó de alegría y aprendizaje con la jornada Somos Barrio organizada por la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio. Lanzando hoy un programa muy interesante que es Somos Barrio, Cultura en Movimiento. Es una estrategia para llegar a las comunidades con danza, con teatro, con música, con murales, con acciones pedagógicas, para ir transformando esos entornos que de alguna forma el olvido, el tiempo, la violencia en ocasiones nos arrebatan. Y creemos que es a través de la acción colectiva que podemos ir cambiando esos imaginarios y esas nuevas sensibilidades que hay que transformar en la ciudad. Esta iniciativa dirigida a niñas, niños y jóvenes ofreció una serie de actividades lúdico-pedagógicas promoviendo el amor por la lectura y la creatividad. Un programa que esperamos siga circulando por toda la Comuna 7, por todas las siete comunas de nuestra ciudad, por los seis corregimientos, llevando un mensaje de unidad, de trabajo en colectivo, de pensar en el otro, de pensar colectivamente y sobre todo un mensaje de unidad con las juntas, con las organizaciones sociales, con la administración y con la gente. La Biblioteca Publicana Joaquina Bermúdez de Castellanos lideró talleres interactivos de sesiones de cuentacuentos, capturando la imaginación de los más pequeños. Creo que eso se necesita en todos los barrios. Esta actividad se llama Somos Barrios y es muy importante unirnos como líderes sociales, vecinos, comunidad, para que esto verdaderamente pueda tener una trascendencia social y positiva en la transformación cultural de nuestra Comuna 7. Es buscar la integración de las comunidades, buscar artistas, buscar los líderes, buscar a los niños, a todas las personas que tienen alguna destreza, que tienen, digamos, alguna habilidad y que quieren mostrarla, exponerla. El evento culminó con una presentación especial del Grupo Charanga Joven.